Hola Leonardo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Gustavo, ¿cómo te va? Muy bien, gracias. ¿Vos? ¿Todo bien? Todo de día, gracias a vos. Todo muy bien. ¿Cómo está Consultores hoy? Bueno, Consultores está muy bien. La verdad que estamos pasando por un buen momento. Siempre adaptándonos, siempre creciendo. Por eso, se cierra un primer trimestre que vamos cerrando, encaminándonos en un primer trimestre que comparado con el primer trimestre del año anterior, nos muestra creciendo en cantidad de nóminas, arriba de un 15% del crecimiento. Bueno, a pesar de estas situaciones de sequía, coyuntura con el tema de las importaciones, toda la incertidumbre en este escenario preelectoral, nosotros creo que somos una parte de la solución, dándole a las empresas una posibilidad de que hagan foco en su negocio, de que minimicen riesgos y nosotros nos hacemos cargo de que tengan las mejores personas para trabajar en sus empresas. Entonces, es una oportunidad para nosotros. ¿Volvieron los niveles de actividad pre-pandemia? En algunos sectores sí, en otros no. Lo que hemos logrado es intentar atomizarlo lo máximo posible. Entonces, estamos en muchas economías regionales. También hemos aprovechado el crecimiento en lo que es servicios, ventas y todos esos rubros que no siempre eran los más fuertes. ¿Qué sectores están haciendo foco fundamentalmente? Y hoy seguimos fuertes en todo lo que es el metalúrgico, pero también hay mucho en lo que es servicios, en lo que es, como te decía, ventas, en lo que es call center. Estamos bastante fuertes también en la industria alimenticia y en diversas economías regionales a lo largo del país también. Hay etapa de cosecha en Mendoza. Tenemos muchos espacios donde hoy estamos ocupándonos de cada una de esas economías regionales que nos ayudan a nosotros a mesetar esos barribenes económicos estacionales o coyunturales. La actividad hoy de la consultora es a nivel nacional, ¿no? Hoy día la consultora tiene una actividad muy fuerte a nivel nacional. Como bien sabés vos, somos de origen cordobés. Pero bueno, estamos creciendo fuerte en Chile, que hace varios años ya estamos. Hemos lanzado Uruguay el año pasado. Estamos haciendo foco en consolidar y en crecer en Uruguay también. Haciendo fuertes inversiones también en tecnología. Desarrollando sistemas propios de selección. Sistemas propios de lo operativo y lo que es gestión de ventas. Y más allá de eso también, agregando mucho lo que es inteligencia artificial, ¿no? Para acelerar los procesos y minimizar el margen de error. ¿Se hace difícil encontrar recursos en tecnología? Por lo menos escuchamos a las empresas que dicen no tenemos personal calificado para trabajar. Se hace difícil muchas veces, pero nosotros no somos solamente los que buscan, sino que buscan los candidatos difíciles de encontrar. Sino que lo que tratamos de hacer es ayudar a la empresa a que la oferta de valor que brinde a esta empresa cliente sea apetecible para este proyecto de empleado, para esa empresa que hoy por hoy tiene cinco ofertas en la mesa. Entonces tratamos de juntar estos dos mundos. No es una tarea fácil, pero nosotros aportamos ese servicio también. ¿Cómo separan ustedes una empresa de capitales 100% nacionales frente a las multinacionales del sector? Y nosotros, hoy día, nuestra ventaja es este nivel de estar cerca, de customizar una llegada rápida a la gerencia, una llegada rápida a la dirección. Nosotros resolvemos en cuestión de minutos determinadas situaciones. Si bien estamos en los estándares más altos de calidad, con certificaciones ISO, estamos ya por segundo año certificados en Great Place to Work. Sin embargo, tenemos una velocidad propia de la empresa más joven, más chica, a pesar de la gran trayectoria que tenemos y a pesar de la magnitud. ¿Han ampliado los servicios que brindan o no? Sí, te decía lo de IT, lo que es nuestro desarrollo IT, pero también nosotros damos servicios más soft. Nosotros también tenemos un área de consultoría que se llama Más Humanos, que depende de nosotros, que se acerca a las empresas para dar estas soluciones de niveles organizativos, a niveles de desarrollo de este acompañamiento en el cómo hacer las cosas dentro de los equipos de gestión de talento de las empresas, por ejemplo. Si bien es un servicio eventual, muchas veces, nos vuelven a llamar cuando vuelve a existir esa eventualidad. Y con estos otros servicios que nosotros brindamos, también nos quedamos en los clientes más allá de esta eventualidad. A veces nos sirven para volver, pero a veces para permanecer. Leo, ¿planes y proyectos para este año puntualmente? Multiplicar el crecimiento tecnológico. Nosotros necesitamos llegar a más candidatos y más rápido. Nosotros estamos desarrollando fuerte el mercado de clientes en orden a la prospección que hacemos en lo específico de cada una de las plazas, a dar el servicio concreto, pero también estamos yendo a lo que es a partir de nuestra fundación, a lo que es el trabajo de inclusión, de dar trabajo a mucha gente. Tenemos múltiples clientes en donde ya estamos con determinadas tareas de ese tipo, pero también en lo que es capacitación. Hoy día a veces no hay tanta mano de obra calificada, entonces nos integramos hacia atrás y empezamos a desarrollar programas para poder capacitar a esa gente y brindarle a nuestras empresas, clientes, personas capaces de poder llevar adelante esa tarea. Generamos un programa que se llama Me Capacito para quedarme, donde además de esa capacitación la hacemos a medida de lo que el cliente nos va a pedir, porque la hacemos con el cliente y muchas veces en la sede del cliente. Interesante el nombre, Me Capacito para quedarme. Es la cultura del trabajo. Muy bueno. Nuestro lema es en esto de hacer que las personas consigan un trabajo y se desarrollen en él, y conectar a las mejores personas con grandes empresas. El año pasado le hice la entrevista a Jeremías González, y él me planteó, me acuerdo, Queremos desembarcar más fuerte en Buenos Aires. ¿Cómo está ese proceso? Bien, ese proceso viene creciendo. Hoy día tenemos, hemos renovado plantel, hemos sumado más comerciales, hemos organizado la sucursal abierto, abrimos otros pueblos en zona sur también, entonces Buenos Aires es muy grande, entonces necesitamos cubrirlo más fuerte, ¿no? ¿Hacia dónde va Consultores? Consultores va hacia simplificar las soluciones al cliente, hacia trabajar más fuerte en la inmediatez, hacia tener un trabajo proactivo de cara a esos colaboradores que hoy colocamos en una empresa y mañana en otra, no solamente buscarlo cuando necesitamos, sino que se mantengan en el tiempo, avanzar en esto de la cultura del trabajo, pero también entender lo que nos pide cada una de estas empresas, respondiéndole rápido y sabiendo que ellos tienen que hacer foco en su negocio, que el nuestro lo hacemos nosotros, hacia ahí vamos nosotros. Gracias Leonardo. Gracias a vos, Gustavo.